Hola mis corazones, bienvenidas una vez más, ya sé que parezco retrato con el mismo outfit pero estaba en el humor de hacer muchos videos y pues dije ahorita es cuando así que bienvenidas, el video de ahora se va a tratar sobre mi colección de monederos no son muchos, ya le he ido bajando también y quedándome con los que menos puedo y que más me gustan y no nada más acumular y también les voy a mostrar mis charms que son para las bolsitas de igual manera no son muchos pero quiero compartírselos porque sé que puedo darles ideas de qué comprar, de no qué comprar y pues voy a comenzar con él y en el video pasado no les mostré esto y pues de una vez lo voy a incluir y puede ser que sea un accesorio también porque este es como una wallet on chain que es una bolsita muy muy pequeñita y es como que pues como que va incluido en este tipo de cositas y esta no recuerdo cómo le llama, feliz creo que se llama feliz y es también de la marca Louis Vuitton y vean nada más que chulada, esta fue edición limitada, lo que más me gustó obviamente fue el no es un búho, es un pajarito, yo pensé que era búho y antes yo tenía obsesión por los búhos pero bueno, es un pajarito y lo que me encantó es que viene con este tipo de correita y no sé, cuando la vi como que dije, ay yo quiero eso y lo padre es que, tarán, viene Rosita Bebé todo adentro es Rosita Bebé viene un compartimento aquí y lo padre también que vienen con estas dos cositas que es como un pauchecito y este es como para meter tus carteras que aquí puedes poner tu dinero y esto es de plástico y esta otra que es muy práctica la puedes usar hasta en otras bolsas y miren, que chulada yo creo que la combinación que hace este print del monogram con el Rosita Bebé es perfecta, perfecta sacaron con un osito y la quería pero dije, no, ya es demasiado o sea, ya es tener nada más dos cosas del mismo modelo pero bueno lo siguiente es esta otra que también es de la misma marca y me encanta es en el Berni Leather viene con un compartimento viene con un cierre y está súper linda este es en el color Dune o algo así no es nude, es Dune o no recuerdo bien por cuál es pero bueno viene con su cadenita aquí que por quererse la sacar rápido se la rompí pero la voy a mandar a arreglar aquí tiene el arito aquí tiene el arito donde va y es muy fácil de arreglar pero sí por eso mismo no me gusta tener este tipo de cositas porque siento que se puede manchar luego luego aquí ya hay una pequeña manchita como que color de transferencia pero bueno ya ni llorar es bueno así que esta otra también tengo este que es para tus llaves y este es uno de mis preferidos puedes poner seis llaves yo nada más pongo la del carro y una llave de la casa incluso puedes usarla como cartera porque te cabe una tarjetita aquí muy muy bien y aquí ya no sé ni lo que traigo no es nada y este es en el y Damir Evin y me gusta porque no hay peligro de que se te manche de que pase nada súper fácil nada más lo agarras y vámonos no necesitas nada bueno puedes poner tu ID y tu tarjeta te caben muy muy bien así que esta preciosidad lo siguiente es este que híjole yo creo que es uno de los más recomendados por todos y viene con su para con esta brochecito para que pongas tus llaves y de adentro puedes ponerle cambio yo no sé ni qué tanto traigo aquí cupones traigo cupones tarjetas y aquí si le pongo cambio porque esta no la no la cuido mucho ya que es para ello es muy práctica amigas pueden poner su ID tarjetas cambio dinero todo 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 y aquí le juegan sus llaves agarras y vámonos en este en este modelo me gustó este print más que en el otro y también lo tienen en el azure que es en el clarito y lo tienen en el epín que es el de cuadritos así que esta chuladota lo siguiente que les voy a mostrar es este un mini pochette este fue edición limitada y a esto se los súper súper recomiendo si apenas van a comenzar su colección a este lo puedes usar de esta forma incluso hasta te cabe aquí perfectamente o lo puedes quitar esta cadenita y ponerlo aquí y lo puedes usar como aquí en tu muñeca lo puedes usar como cartera le caben ahí muy muy bien incluso bueno ahorita les enseño le puedes poner un extra una extra carterita tus labiales como para en la noche y tus esenciales caben súper súper bien así que estas no pienso venderlas de hecho ya tengo muchísimo con ellas como unos 3-4 años y por más que digo las venderé no porque sé que me voy a arrepentir yo para lo que los uso es para poner a veces mi maquillaje labiales o algo sencillito o para poner esenciales como por ejemplo tu de este bacterial para poner tus tus toallitas para quitar la grasa para lo que tú quieras puedes usarla pues y lo tengo en este y tanto me gustó que también lo compré en este otro que es en el Damier y y este de adentro déjate le pongo sus bolsitas es igual rojito como las bolsas vienen a todo rojito también lo puedes usar de la misma forma así o lo pones aquí te lo llevas en tu y vámonos incluso compré una cadenita en ebay que son muy parecidas a estas y la puedes usar cruzada con la cadena es grande y no la tengo por aquí pero bueno si la tengo dejen traer miren amigas pueden comprar este tipo de cadenitas y les digo que es casi lo mismo claro no es la misma calidad pero si están pesadas y no se hacen feas y lo que pueden hacer me costó como 20 dólares lo que pueden hacer es ponerla aquí ponerla en el otro lugarcito y ya lo tienes como una bolsita una crossbody o también estaba viendo que lo puedes usar como cangurera vean los videos de como puedes hacer esta cadenita ponerla como cangurera híjole es un éxito así que súper recomendadas estas cadenitas y las bolsitas aún más y la verdad el precio no está tan tan mal para todo lo funcional que es así que pues esta otra carterita hablando de cangureras tengo esta que es Gucci y este es el tamaño chiquito porque la grande sentía que no no como que no era para mí aquí viene miren que bonito viene con un corazoncito y adentro tiene el cinturón así que si no ay miren aquí está un labial así que si no quieres usar la cangurera puedes nada más usar el cinturón y es muy funcional la parte de adentro se ve así es muy sencillito es como que de este tipo no es terciopelo yo siempre digo terciopelo pero no es terciopelo es muy muy suavecito y pues enamorada también de mi cangurerita la escogí en este color la quería la iba a escoger roja pero pues siempre me decidí por el negrito así que está chula antes de que se me olvide también pueden usar esta cadenita y la ponen aquí y la puedes usar cruzada y se ve bien bien bonita así que ahí tienen otra opción la pueden usar como bolsa o como cangurera se me olvidaba esta otra que también es de Louis Vuitton y esta uy ya llevo muchísimos años yo creo que fue la primera que mi esposo me dio este modelo ya no existe venía con su pauchecito este y es bastante amplia amigas el color me encantó es en el imprint leather que es esta este tipo de piel que viene grabado los LB y se ve super linda nunca jamás la vendería esta si fue la primera cartera si mal no me equivoco que me dio mi esposito y pues me encanta me gusta usarla con la bolsa que es de la misma del mismo material y pues si esta chulada tienen unas parecidas que están también muy muy bonitas pero siento que ese modelo fue el este otro que es un corazoncito y este si ya se me manchó de por aquí tiene una manchita pero pues ni modo este corazón uy ya tengo muchísimo tiempo con él y es pues que les digo de es para ponerlas moneditas es con detalles de oro viene con esta cosita el color me gustó muchísimo es un color fuchsia aunque me hubiera gustado más en el rosa que a mi me gusta pero bueno siento que hay menos peligro de que se te manche en este color y la verdad si la uso para ponerle el cambiecito incluso miren aquí hay hasta una monedita esta no la he como que cuidado muchísimo porque sabía que la quería para el cambiecito así que esta belleza de monederito las siguientes que les voy a mostrar son estas bellezas que son de hello kitty y estas son de la marca swarovski esto es puro cristal cortado y de adentro vienen así y aquí viene otro compartimento esta se ve bien bonita en el sol brilla muchísimo aquí no porque las luces no son las mejores pero en el sol híjole amigas es una belleza y también la tengo en color negro que también es una chulada viene lo mismo los compartimentos aquí y estas había pensado venderlas pero siento que que me voy a arrepentir y cuando piensas en vender algo y dices me voy me puedo arrepentir no vendas nada las otras que yo he vendido no siento que me no sentí eso que me fuera a arrepentir y hasta ahorita no lo he las últimas que les voy a mostrar son de esta marca y esta amigas yo me la compré de mí para mí de hecho la había comprado para venderla pero me enamoró tanto que que ya no pude hacerlo es como un color gris azulado tiene muy muy amplia le puedes poner un mundo de tarjetas le puedes poner tu dinero en efectivo no cambio porque esto es como que tipo telita y siento que se mancharía pero si puedes ponerle billetitos ya la he estrenado y me encanta me la chulearon como dos veces es muy muy chiquita me gusta este tipo ya de carteras que sean muy prácticas muy chiquitas y si se puede el color de transferencia pero pues ni modo esta me encantó y así se queda conmigo esta otra que mi esposo me regaló en navidad o cuando fue ya ni me acuerdo pero bueno tengo esta otra que tiene los dos colores que tiene el acabado o los hardware como color oro también es muy muy práctica porque le cabe muchísimo aquí puedes poner tu ID y tu tarjeta principal y aquí puedes poner más tarjetas y pues vean o aquí tu ID que es más como que accesible más a la mano la combinación que hace es perfecta si yo pudiera escoger una bolsa de color serían en estos dos en estas dos combinaciones porque siento que es un clásico Chanel se distingue también por estos colores pero me da miedo me da miedo mancharla y este es en el Lamp Skin es como que un poquito delicado y esta híjole este es el caviar que es un poquito más resistente la siguiente es esta hermosura que también es un clásico atrás viene un cierre de adentro viene aquí la CC está con detalles dorados y esta es la forma de abrir la he usado una vez o dos veces pero es muy práctica aquí puedes poner los billetes y aquí puedes poner las carteras o tarjetas de negocio lo que ustedes quieran ponerle y me encanta esta si me gusta muchísimo y así es como se ve es muy esto no hay peligro de que se te vayan a raspar vean la diferencia de piel luego lo se ve esta como que más pachoncita como que más delicada a esta otra pero bueno esta hermosura y la última es esta otra chulada que a esto fue un regalo de navidad también aquí me gusta ponerle mi teléfono y no sé dónde dejé mi teléfono aquí está en esta le pongo mi teléfono y ahí le cabe muy muy bien y en el resto amigas aquí pongo mi ID y mis tarjetas principales y aquí puedes ponerle otras tarjetas y aquí yo no sé ni qué traigo para que vean que sí las uso pero bueno aquí puedes ponerle hasta cambio porque no siento que se te vaya a maltratar ya que es de telita y es muy muy práctica tampoco pienso venderla porque siento que le cabe a cualquier teléfono y es destellos no destellos detalles dorados también y pues esta sí me la dio en navidad y no me encantó me fascinó y nada más la agarras incluso aquí le puedes poner tus llavecitas y vámonos no necesitas nada más así que esta preciosidad y esta también es lampskin vean la diferencia de cómo se ve una a la otra este es como que este lampskin es como que más elegantito como que la cada vez más más linda así que esa es mi colección de carteras ya ven como le he ido bajando y ahora les voy a enseñar la colección de charms ok amigas y ya regresé con mis charms yo la forma en que los pongo son en esta cosita que compré en marshals como por 20 dólares no estuvo caro pero bueno voy a comenzar con este que es uno de mis favoritos adivinen por qué porque tiene rosa bebé y es este de la barca Louis Vuitton y de atrás viene rosita lo puedes usar como llavero o como charm pero jamás lo usaría como llavero porque pues lo vas a rayar todo y es el mismo estilo que mi bolsita así que esta preciosidad este si yo me lo compré porque estuve obsesionada y pagué más de lo que costaba en la tienda porque ya no lo pude encontrar pero fue tanto el amor que sentí por él que pagué como 200 dólares más por él pero bueno ni modo ni llorar es bueno así que esta belleza siguiente que les voy a mostrar es de este también de la misma marca que mi esposo me hizo el favor de darme ya tiene algunos añitos atrás no creo que ya lo hagan y aquí viene con la LV y aquí viene pues sí esta florecita y me encanta porque es como como doradito y luce muy bien en este tipo de bolsas vean nada más que chulada a este es el que le pongo porque combina dorado con dorado o también no les mostré como se ve en esta bolsa los charms y así es como se ve en esta otra este con este no me gusta la combinación nada más les estoy mostrando como es que se ve pero sí siento que este se ve bonito con la Speedy 25 resalta padrísimo así que este el siguiente que tengo es este otro que mi esposo ya tiene mucho que me lo dio también y este va así en la bolsita viene con muchos colorcitos y todos vienen con la LV y aquí está el candadito vean nada más que chulada y este se ve así dejen ponerlo en la bolsa y así es como se ve siento que resalta bonito con este tipo de color bueno con el negro siempre resaltan los colorcitos pero vean lo delicado del charm ay super lindo este no sé si lo puedan no creo que ya lo encuentren porque repito y es viejito ya tiene rato que me lo dio y la forma en que lo abren es nada más dándole vuelta así y ya lo pones así que esta otra chulada el siguiente es este que me lo dio en navidad y es de prada es un osito y es rosita no es rosita pero es como un tipo fuchsia y me encanta lo dorado de él me gusta como se oye esta es la mejor que si me atrevería a ponerlo en en unas llaves por el sonido que hace pero todavía no sé así que esta chulada de osito miren vean que chulada este también se ve bonito con el negro repito las cosas negras siempre son más bonitas más elegantes y todo combina con ellos el siguiente cual les muestro les voy a mostrar este que es de la marca La Durei lo compré vino directo desde desde Francia me tardó como unas dos semanas y la verdad yo he visto réplicas de estos y es casi lo mismo y el precio es muy diferente yo me arrepentí de comprarlo y lo que lo he querido vender pero pues yo sé que no voy a recuperar mi dinero así que mejor me quedo con él y es así como como luce de verdad las réplicas amigas son exactamente lo mismo nada más que no sé si cuando compras una réplica viene con todo el empaque porque el empaque es muy muy bonito en el que vino este pero de ahí en fuera yo creo que que viene del mismo lugar pero bueno esta hermosura y se ve así ay no esto se ve súper súper chulo porque es rosita vean nada más como luce en esta bolsa se ve se la voy a dejar en este me gustó mucho como luce así que esta belleza el siguiente es este osito que es de la marca Burberry y es una belleza ay y es rosita rosita bebé y de atrás viene así y de atrás viene así y es como de telita me encantó me fascinó cuando lo vi y aquí viene la plaquita con la marca y pues este osito están súper súper bien hechos es increíble no sé ni cómo le hagan yo creo que que no sé pero sí este osito chulo y les voy a mostrar cómo es que se ve vean nada más esto ay súper lindo como que muy tierno como que muy como que muy chulo el siguiente es uno de mis consentidos sin duda alguna y este es de la de la misma marca Burberry pero viene con cristales soroski este la verdad sí siento que el precio es ridículo se dispararon muchísimo pero vean vean toda la chaquetita viene con cristales de soroski y en el sol brilla de una forma increíble todo esto viene también con los cristalitos y hasta con un tipo botoncito ay no esto es una chuladería lo iba a comprar en rosa pero pues ya tenía este ya no tenía sentido y siento que hace muy bonito contraste con las bolsas que yo tengo así que lo compré en azulito vean a mí todo esto me emociona muchísimo porque amo los charms siento que son muy 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 bonitos así que esta belleza no sé si sea charm pero yo lo uso como charm y es esta mascadita que también la compré en esta tienda de Louis Vuitton y yo he visto amigas que la usan de muchos de muchas formas pero repito yo las uso en mis bolsas incluso vi a una chava que se lo puso de moñito le quedó tan bonito voy a tratar le quedó tan bonito el moño a ella y le lucía voy a ver cómo se pueden hacer los moños y se ve lindo lindo digo me quedó el moño horrendo ahorita pero pero quiero que no me quedó bonito pero así es como también lo usan y también lo usan como que tipo moñito aquí como si fueras aeromoza así y le haces el moñito así claro un moño bien hecho o simplemente lo usan así y se ve súper elegante claro con otro outfit con otro maquillaje pero bueno la forma en que yo la uso la usaba en mi bolsita en la metis nada más para taparle la toda la piel y no se le manchara pero a estas a mucha gente las usa así y a mí me encantan incluso esas bolsas de las Hermes que son lo más caro de lo caro que no la verdad no me gustan no me fascina este modelo pero y no creo llegar a tener alguna de esas pero a esas bolsas es lo máximo siempre le ponen estoy hablando de bolsas de 20 mil 15 mil dólares y le ponen su mascarita y se ve súper lindo y así es como como la ponen un moño mejor hecho en internet hay muchísimos videos de cómo hacer el moñito pero bueno yo la utilizo haciéndole su moñito aunque me gustó cómo se ve el moño en la cabeza y voy a ver si puedo usarla de esa forma y el último que este sí fue el mascarito y este es de la marca Fendi es el monster que le dicen y vean nada más qué chulada tiene los ojitos como de cristal se ve muy muy bonito mi esposo me quiere comprar otro pero no estoy muy segura si lo quiero la verdad no 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 estoy segura para qué les miento pero bueno este me compró en este modelo digo y los ojitos brillan muchísimo 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 y los pelitos caen súper bien el empaque en el que vienen está padrísimo y no les enseñé este cómo se ve este me gusta ponérselo en mi en mi bolsita ese que parece morralito porque vienen los detalles plateados pero bueno así es cómo se ve está chulada quería un rosita un rosita que se ven súper nice pero bueno esa es mi colección de charms no tengo muchos y vamos a ver si le adherimos más porque repito es como que poner coquetas a tus bolsas como que un extra pero bueno aquí me despido espero no haberlas aburrido ay hasta se me salió un pedacito de saliva espero no haberlas aburrido les mando muchos muchos besitos muchas bendiciones y nos vemos para el siguiente video bye pero no haberlas aburrido aburrido Gracias.